SACERDOTISA DEL DOLOR Enamorada de un batracio antropomorfo, irreverente y revolucionaria, la luz de su padecer es tan intensa que ha opacado la de otras artistas de su generación como Tina Modotti, Lola Álvarez Bravo, Remedios Varo, Leonora Carrington o María Izquierdo, hasta posicionarse como pintora de culto, imagen de México ante el mundo, mercancía de boutique y protomártir del feminismo. Hablamos de la grácil paloma, del venadito herido que ha saeteado, corre en medio del bosque. Magdalena Carmen Frida Calo Calderón o simplemente Frida Calo, nuestra Frida. Nacida en Coyoacán en 1907, la vida de Calo estuvo marcada por la desdicha tras sufrir un grave accidente cuando viajaba a bordo de un tranvía en compañía de su novio, el líder estudiantil Alejandro Gómez Arias. Despedazada su columna vertebral, habría de someterse a varias decenas de operaciones que medianamente aliviaron su situación. A partir de su adolescencia, Frida mostró inclinaciones por las artes plásticas, seguramente influenciada por su padre, el fotógrafo Guillermo Calo. Y fue durante su convalescencia que empezó a tomar la paleta y las brochas. México se había pacificado y el ambiente era rupturista. Entre los círculos políticos se hablaba de los logros de la revolución bolchevique y por primera vez, las mujeres incursionaban en terrenos que hasta entonces les habían sido vedados, entre ellos el arte. Fue en ese entorno que Frida conoció al hombre que habría de marcar su vida y su obra, su amor y su verdugo, Diego Rivera. Ingredientes de una relación agridulce y abierta, Frida y Diego compartirían sus inquietudes artísticas y políticas, su desparpajo y pasión. Eres el dios inexistente cada que tu imagen se me revela, le escribiría a la pintora al personaje zaporranesco. Le pregunto a mi corazón, ¿por qué tú y no otro? Artista de caballete, a Calo se le quiso ubicar como surrealista, pero ella se negaba a aceptar tal etiqueta, pues en sus decenas de autorretratos reflejaba su infinito padecer, pero también un gozo asentado en la frase, ¡Viva la vida! Apologista de lo mexicano, dueña de una sexualidad libre y narradora gráfica de su romance con Diego, entre sus cuadros se destacan Mi Nacimiento, La Columna Rota, Árbol de la Esperanza Mantente Firme, Las Dos Fridas, El Venadito Herido, Diego en mi Mente, El Suicidio de Dorothy Hale y unos cuantos piquetitos, por mencionar solo unos pocos. Provocadora hasta la muerte, a su féretro le fue colocada una bandera con la hoz y el martillo. Los despidos de funcionarios del Instituto Nacional de Bellas Artes no se harían esperar. Yo soy Alberto Rocha, esto es Caramelos y Bolitas y no dejes de compartirlo. Siempre habrá esperanza. Muchas gracias.